El traslado definitivo de todos los juzgados y demás servicios que presta la Corte Provincial de Justicia de la SUAI al nuevo edificio de la entidad se viene planificando hace varios meses. Según el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura en la SUAI, el inconveniente para que los servicios de la Corte pasen al nuevo edificio es la instalación de los UPS o acumuladores de energía, que debido a los cortes energéticos y el presupuesto no se han podido cumplir de acuerdo al cronograma. Estamos en una época de cortes de luz y los departamentos técnicos han solicitado que a más del generador de luz que ya tenemos y que está funcionando, tienen que instalarse estos UPS, que son una especie de acumuladores momentáneos de energía, para que en las fracciones de segundos que se da cuando la energía eléctrica es suspendida y hasta que se active el generador de luz, esas fracciones de segundo no produzcan la caída del sistema. Entonces estos UPS hacen esa tarea, cumplen esa tarea. 140 mil dólares es el monto que se requiere para la ubicación de los UPS que evitarán cuando una computadora esté encendida y existan los cortes de energía. Estas pierdan la información de un caso que en ese momento se esté procesando. Una vez que se ubiquen los fondos, nos han dicho que la instalación no tardará más de 15 días. Entonces estamos abocados a esa circunstancia nada más. Una vez que se supere este tema, que espero podamos superarlo esta semana y ya pues estamos hablando ya de algo más concreto, para el traslado de los juzgados. El cronograma para el traslado definitivo de todas las instancias judiciales al nuevo edificio serán conocidos cuando los ahorradores de energía estén instalados.